Querida negrita linda 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 Escúchame este lamento Querida negrita linda Escúchame este lamento Mi vida te va llevando Guambrita y mi corazón Y vas a ver una herida negrita Por tu falso amor Por tu amor moride Y violita de mi pasión Por tu amor moride Y violita del corazón Mi vida te va llevando Guambrita y mi corazón Y vas abriendo una herida negrita Por tu falso amor Por tu amor moride Y violita de mi pasión Por tu amor moride Y violita del corazón